Grábale, Dieguito, grábale, Dieguito, ándale, bocho, que baila la cholondrina y la pequeña Nicol, y dice... ¡Ándale, bocho! Y toda la bandera, cumbia, mera, son y veras, que es la baila, que es la cosa Agua Capital, así no destroza, grábale, Dieguito Eh, 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 eh Y toda la bandera, cumbia, mera, son y veras Vamos a bailarla, de que es el sabor, con esa canción sonamos exclusiva Ya llegan las filmaciones ramales, video filmaciones ramales, ya están con los otros En exclusiva, Cerférito Flores, Orino Vícer Pérez, Paraguay, Reyes, Ortega Allá andan pa' Guerrero, porque ramales, para friar ramales, ya están con los otros Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale, bocho, que baila el bocho Y toda la bandera, cumbia, mera, son y veras, para mi canal, tomar el panador, para Broke y Nueva York Siempre con sonido pirata, puro Broke y del barrio, siempre con pirata Y taca, 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 taca Vamos a bailarla, todo el mundo arriba Caminando la bronza encontré Y decía, corazón Tenemos, en exclusiva, para todos los Pérez, toda la dinastía Pérez, duro Pérez Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga, si estamos Ya nos acompaña en exclusiva Toda la familia Bravo, desde el siglo, el famoso Ández Grábale, viejito Grábale, viejito Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga este salón Mira nomás Con esta cartita vamos Oye a toda la gente que está con nosotros para Publicidad del Morgan Con Andrés Al Zompa Ándale, bocho Queremos que bailen, bocho Mira nomás Un payaso ríe Otro llora Sonido pirata, la gran familia mexicana Siempre te apoyan El seguro, el chacal, el chorico, el pata Y el zapito, el flaco, el musuma El chato, el cómics El madino, el pollo El chacal, el riquis Ya llegó Jimení de la mamacés y pa' la quinta reyes Todas las trece, las trece, las trece Xochis, Guerrero Ya llegó la quinta Eh, eh, eh Caminando Una rosa me encontré, decía En cada pétalo Mi corazón decía, te amo Hoy me escoceiva de los Pérez Puro Pérez Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale, bocho Grábale, Dieguito Ya está grabando las cámaras de Dieguito Otra vez Hoy en Aguacantilán Presente con sonido pirata Sonido pirata Machacas Pirata Ya nos acompaña Todos los famosísimos Pérez Eh, 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 eh Ándale, Nicol Ahí viene desde el paso de la guitarrita, Nicol Ahí va la guitarrita, Bebocho Ahí te va la guitarrita Vaya, vaya Ya llegaron sus padres, los Washington Boys La palabra, la pago, 16 Escuadrante la chaca El cachorro, el gato, el lana Del frijol, el famoso Sino Mira nomás Grábale, Dieguito Grábale, Dieguito Eh, eh, eh Vamos a bailarla Toda la familia Ramales Solo te pido un favor Mándame un saludo para mi organización A Sombra Ya presentó Te soy el Fer El Tiger, el Panda El Panda Junior El Bronco, el famoso Para su carnalitana Todos los de San Andrés A Sombra Todos los bajos, 116 Aquí presente 100% en San Andrés Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabor Por esa canción Estamos en exclusión Para Fernando El famoso bañador Para Armando Víctor Para mi compadre Que es Anamales Para Armando Flores Para Ismael Pérez Ya nos acompaña Cuacaritlán Con seis Pérez Juro Pérez Y toda la familia Pérez Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabor Ándale bocho Que baile la Cholotrina Que baile la pequeña Nicole Ya llegamos Los espantes Sigue bailando Toda la estrés En la gran familia mexicana Está llegando Conejón en el flaco El bello ese sapo El choco el perro El piquelo sin burro El chacán, el tiboy y el puma El tibi Gómez Venga Chacorron Le echando Inés San Vito Ándale Michuy La niña Jimena La trece Todo el barrio De la Santa Xochitl Guerrero Ya se baila todo el ocho Venga con el ritmo Venga con sabor Saludos a toda la organización Al Somba Puebla Ya presente Tíguen el Panta El Panta Tíguen el Chérez Fernando Para el famoso topo Para mi canadita Todos los que mandaron 100% sonidos Vamos Llegó la familia Pérez Toda la familia Pérez Que bailen todos los Pérez Ya presente Toda la familia de los Pérez Ya nomás Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale bocho Que bailen bocho Abrientate la recua Todos los traviesos De la loma bonita Eh, eh, eh Ya llegamos Ya nos acompañan Ya llegaron Sus padres Washington Boys Toda la bandota De los 2216 Ya están con nosotros De mi canadita Para mi cosecho Lindo chino Para mi chino El bebé Pérez Para mi Freddy Que llene el canto Echando el campo El gallo Luego nos acompaña El nariz japonés Toda la banda Que se ha con nosotros Es Paisón Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Todos los villanos Y villanotas De sabón Ya nos acompaña Ándale bocho Que bailen bocho Que bailen la cholondrina La pequeña Nicole Y toda mi gente Que nos acompaña A Guacacinam presente Ya llegaron los Pérez Toda la familia Pérez Entre subidas y Bacatas Todos los chulos De Bambri Oye siempre Soñador Calipas Para Luis Enrique Para salir de Fermín Siempre con pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabón Ya llegaron los sureños Trece Ya llegó la sureñiza Salud en Escocero Para Zeferino Flores Aquí en Bacatas Venga ese sabón Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale mi bocho Ándale bochito Salud para Marcelo Guerrero A San Brooks Nueva York A bocho Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Mira nada más Qué bonito programa Qué bonita fiesta El día de hoy Para toda la gente Que está con nosotros En esta noche Hasta el cielo lloró Miguelón Hasta el cielo lloró Miguelón Mira Hasta el cielo está llorando Claro que sí Mis amigos Vamos a seguir saludando Los dándoles Bienvenidas a toda mi gente De Aguacatiz